Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera tuvo una de sus mejores noches en este semestre en su último partido de fase regular en casa y goleó 4 por 0 al Toluca que esta temporada fue una verdadera decepción. Los verdes tardaron en marcar, sin embargo cuando se destaparon lo hicieron de gran forma y ahora se ubican cerca de la cima. El chileno Jan Meneses una vez más abrió la cuenta, el segundo fue obra del colombiano Jairo Moreno para darle rumbo definitivo al partido. El tercer tanto vino de Iván Ochoa quien no había tenido mucha actividad por el tema de lesiones. La cuenta la cerró José Juan Macías desde el manchón de penal. Las buenas noticias no pararon esa noche, se dio el ansiado regreso de Nacho González a la cancha tras una larga lesión. Y el debut del jugador más joven en la historia del club León también se dio, se trata de Fidel Ambriz con tan solo 16 años de edad. Los que tuvieron un fin de semana de claroscuros fueron las abejas de León, quienes lograron sacar solamente un triunfo en casa en la serie ante los Libertadores de Querétaro. En el primer juego habían demostrado un gran poder ofensivo, pero en el segundo la visita lució muy sólida con la participación de sus jugadores más experimentados. Aún así, las abejas se mantienen en la parte alta de la clasificación y tienen posibilidades latentes de llegar a los play-offs. Los que sí pueden ya presumir de estar en las finales son los Toros del Celaya, que este fin de semana cayeron frente a los alebrijes de Oaxaca, pero con una combinación de resultados ya habían calificado antes de jugar. Los Astados estarán enfrentando a la Jaiva Brava del Tampico Madero en los cuartos de final, primero en el Miguel Alemán Valdés y después viajarán a Tamaulipas para cumplir el compromiso. El pit y el tamirano les ha cambiado la cara a los celayenses, que ahora buscan alcanzar el título después de haber tenido un inicio muy trompicado. Los que ya empezaron a dar noticias fueron los Bravos de León, quienes anunciaron la baja del manager Luis Carlos Rivera para la temporada 2020. Carlos estuvo en dos etapas con la novena leonesa, pero la segunda no le fue del todo bien, así que la directiva buscará a alguien que le pueda cambiar la cara a los leoneses la próxima campaña, aspirando a estar nuevamente en los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol y luchar por el título. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!